Hace cuatro meses, en el mes de marzo, Julián López se comunicaba vía tuitro con el presidente de la nación acudiendo a un pedido de auxilio a partir del drama que él tiene en su familia. Mi mujer no tiene DNI, la tramitamos hace siete años desde que la conocí. Por ese motivo no pueden mis hijos recibir la ayuda de la asignación, son cuatro. No tengo DNI, mi mamá falleció cuando tenía nueve meses y mi papá cuando tenía siete años. Y jamás me lo tramitaron. ¿Cómo puede ser que no tenga ningún tipo de acreditación para poder circular, para poder tener derechos? Para que si tiene trabajo tenga un cuil, para que si tiene hijos tenga nahuache, todo eso está hoy limitado. Entonces lo que hizo el equipo del Ministerio del Interior, con el equipo de Presidencia, con el equipo de ANSES es trabajar para ver, bueno, ¿cuál es la solución? Esta preinscripción de identidad. Que diga que Olga es Olga, hasta tanto la justicia se expide. Ella es argentina y buscamos la identidad de ella y lo vamos a lograr. No tener DNI era una frustración y ahora el tenerlo es emocionante. Nos conmueve ver estas profundas desigualdades y todo lo que hay que terminar de trabajar para una Argentina de todas y todos. Vinimos hoy aquí a comentarles a Olga y a Julián, el Presidente de la Nación, junto al equipo de Guago de Pedro y de Fernanda Raberta, y junto al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, va a anunciar la preinscripción de identidad. Un documento que aquí te dice datos biométricos que le permita poder tramitar la asignación universal por hijo y, por supuesto, volver a tener ella derecho a la ciudadanía. Esto es poder tramitar un cuil y poder desplazarse en tiempo de pandemia por la República Argentina.